Soy Elena Pérez Velda, soy titular de una farmacia en el Campello Alicante. Realizo tertulias para mis pacientes con la participación de otros profesionales sanitarios. Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación digitales en mi día a día, sobre todo a través de redes sociales con las que comparto experiencias e información con otros profesionales de salud y publico información para los seguidores de mi página de Facebook. Os mando un fuerte abrazo a todos los seguidores de Campus Anofi y nos vemos en las redes. Gracias.